Hoy nos embarcamos en un viaje para revelar las misteriosas vidas de algunos personajes históricos que han desafiado las explicaciones e intrigado al mundo. Sus historias están envueltas en mitos, rumores y especulaciones, lo que hace que la verdad sea difícil de determinar. Sin embargo, a través de una extensa investigación y análisis, intentamos arrojar luz sobre su elusiva existencia. Imhotep, una figura legendaria egipcia, fue un arquitecto, astrónomo y médico que vivió alrededor del año 2700 a.C. El papel de Imhotep en la construcción de la pirámide de Zoser, lo convierte en uno de los primeros arquitectos conocidos, pero existe una línea borrosa entre su historicidad y su deificación. ¿Es realmente un erudito de la vida real o simplemente una figura compuesta mítica? Wu Zetian, la única mujer emperador en la historia de China, llegó al poder en el siglo VII. A lo largo de su gobierno, enfrentó controversias y acusaciones de autoritarismo despiadado, manipulación calculada y conspiración. Su muerte en sí está envuelta en misterio, lo que genera debates sobre su verdadero legado y la profundidad de sus contribuciones. Shakespeare, posiblemente el dramaturgo más célebre de la historia, continúa involucrando tanto a eruditos como a teóricos de la conspiración. Se han planteado dudas sobre la verdadera identidad del hombre detrás del genio literario. William Shakespeare era una persona real o un seudónimo colectivo para un grupo o un individuo con una identidad diferente? Incluso en su muerte, la historia no contada de Saint-Germain, sigue generando una fascinación generalizada. Se decía que esta enigmática figura, un hombre de muchos talentos y personalidades, era inmortal. Las historias sobre la supuesta inmortalidad de Saint-Germain, su amplio conocimiento de las artes, las ciencias y los idiomas, y su influyente papel político en Europa continúan alimentando debates tanto académicos como especulativos. La identidad de Jack el Destripador sigue siendo uno de los misterios más duraderos de la época victoriana. El asesino en serie, que se cree que fue responsable del espantoso asesinato de varias mujeres en Londres, durante finales de la década de 1880, nunca fue detenido. Varios sospechosos y teorías de conspiración siguen cautivando el interés del público. Howard Hughes era un hombre de gran visión y riqueza. El pionero de la aviación, productor de cine y magnate empresarial llevó una vida definida tanto por un éxito extraordinario como por una reclusión extrema. Su aislamiento de la sociedad, la creación de un hotel Hyatt en su nombre para permitirle vivir en total reclusión, y su misteriosa muerte han pintado una imagen inquietante de esta figura que alguna vez fue más grande que la vida. Cleopatra, una figura poderosa y seductora del antiguo Egipto, cautivó no sólo a los gobernantes de Roma, sino también a la imaginación de innumerables personas a lo largo de los siglos. La verdad detrás de su vida, y reinado ha quedado oscurecida por la propaganda, el romanticismo y el sensacionalismo, lo que dificulta descifrar la verdadera Cleopatra de la construida por la historia y la cultura popular. Rasputín, el curandero místico con un supuesto control sobre la familia real rusa, llevó una vida llena de intriga y controversia. Su asombrosa habilidad para curar al hijo hemofílico del zar, y su rumoreada influencia sobre las decisiones de la familia real han provocado innumerables historias de sus habilidades sobrenaturales e invencibilidad. Pancho Villa, la figura revolucionaria mexicana, llevó una vida plagada de contradicciones y misterios. A pesar de su participación en una sangrienta guerra civil, fue amado por su pueblo y sigue siendo un héroe popular en la actualidad. Su turbulenta vida, su ascenso al poder y su repentino y misterioso asesinato aseguran su lugar como una de las figuras más enigmáticas de la historia. H. H. Holmes, también conocido como el primer asesino en serie de Estados Unidos, llevó una vida llena de engaño y brutalidad. Construyó un laberíntico Hotel World's Fair en Chicago, diseñado para confundir y atrapar a sus desprevenidas víctimas. Su impactante confesión y las misteriosas circunstancias que rodearon su muerte sólo se sumaron a la mística que rodea a esta aterradora figura. En 1871, un extraño náufrago llegó al remoto pueblo de Hulesburg, Colorado. Los aldeanos aclamaron al hombre barbudo y vestido de blanco como la reencarnación de Juan el Bautista. Era un sobreviviente mentalmente inestable de un naufragio o una figura espiritual de origen milagroso. Hasta el día de hoy, la identidad y el destino del pestor del Sion sigue siendo desconocido. Amparo Grisales Garrido, famosa actriz, modelo y cantante colombiana, prosperó en la industria del entretenimiento durante varias décadas. A menudo apodada la Carol Burnett de Colombia por su increíble talento y versatilidad, Amparo alcanzó gran popularidad y atención de los medios por su encantadora personalidad y estilo de vida glamoroso. Jim Hilliker, la madre del ícono literario James Ellroy, fue asesinada cuando él tenía sólo 10 años, dejando una huella inquietante en el resto de su vida. Su trágico final ha alimentado especulaciones y numerosas teorías sobre la verdadera identidad de su asesino. Su asesinato sin resolver y el abismo de dolor que dejó en la vida de su hijo la convierten en una de las figuras más misteriosas de la historia del crimen. El célebre dibujante, Don Martin, creó tiras cómicas y dibujos animados que definieron el humor estadounidense para toda una generación. Con su uso innovador de la onomatopeya, el absurdo y el humor poco convencional, dejó una huella imborrable en el mundo de los dibujos animados. Sin embargo, una profunda sensación de insatisfacción y una misteriosa y repentina renuncia de Mad Magazine llevaron a una vida envuelta en especulaciones ambiguas. La vida de Anna Anderson, quien afirmó ser la gran duquesa Anastasia de Rusia, fue una saga de misterio, casos judiciales y controversias persistentes. A pesar de la evidencia de ADN que niega sus afirmaciones, los partidarios acérrimos de Anna y el romanticismo duradero del mito de Anastasia le dan a su historia un lugar en los anales de personajes históricos misteriosos. Edward Cayce, el reputado profeta durmiente, poseía notables habilidades psíquicas. Hizo predicciones sorprendentemente precisas mientras se encontraba en un estado meditativo parecido al del sueño. Incluso después de varias décadas, sus lecturas sobre la salud de las personas y el avance de la conciencia humana siguen fascinando tanto a los creyentes como a los escépticos. La repentina muerte de Marilyn Monroe, el símbolo sexual de Hollywood por excelencia de la década de 1950, sigue fascinando tanto a los teóricos de la conspiración como a los medios de comunicación. Con tenues vínculos con los Kennedy, supuestas aventuras con hombres poderosos y rumores sobre su problemático estado mental, su vida y muerte es un libro abierto con innumerables páginas faltantes, lo que alimenta las especulaciones sobre lo que realmente sucedió en las últimas horas de esta icónica estrella. El manuscrito Voynich, un códice ilustrado y codificado que se cree que se originó a principios del siglo XV, ha confundido a lingüistas, criptógrafos y científicos durante siglos. Este libro, exuberante con sus extraños diagramas vegetales, dibujos astrológicos y texto indescifrable, sigue siendo una reliquia de una época pasada, que guarda desafiantemente sus secretos de los eruditos modernos. Amelia Herrard, la aviadora pionera, desapareció sobre el Pacífico mientras intentaba circunnavegar el mundo. A pesar de una extensa operación de búsqueda, nunca se encontró ningún rastro de su avión. Su espíritu valiente y sus logros pioneros siguen inspirando, mientras que su misteriosa desaparición sigue siendo un enigma histórico duradero. La vida y muerte de Edgar Allan Poe se ven empañadas por una mezcla de tragedia, misterio y controversia. Sus crípticos últimos días y sus conmovedoras obras, impregnadas de oscuridad y lo sobrenatural, lo han inmortalizado como una de las figuras más intrigantes de la literatura. ¿Fue su muerte el resultado de alcoholismo, enfermedad, asesinato o algo más sobrenatural? Amelia Bassano Lenir, una mujer nacida a finales del siglo XVI, ha sido propuesta como la verdadera autora de las obras de William Shakespeare. Su inteligencia, conocimiento de Italia, conexiones aristocráticas y las palabras impresas que dejó parecen sugerir una gran posibilidad. ¿Podría ser ella la fuerza oculta detrás de la máscara de William Shakespeare? Poco se sabe sobre la vida de Homero, el poeta griego antiguo al que se le atribuye la composición de las dos epopeyas fundamentales de la literatura griega, la Ilíada y la Odisea. Su identidad, su época y los hechos de su vida siguen velados por el misterio y la especulación, pero su trabajo continúa influyendo profundamente en nuestra vida literaria, cultural e intelectual. La vida de Subash Chandra Bose, una figura prominente en la lucha por la libertad de la India, está teñida por numerosos Watifs y acertijos sin resolver. Su inesperada y misteriosa desaparición durante la Segunda Guerra Mundial, junto con las persistentes afirmaciones de su supervivencia, continúa impulsando investigaciones y discusiones sobre la historia real de Netaji. La historia recuerda a Bessie Coleman como la primera mujer afroamericana en obtener una licencia de piloto. A pesar de la segregación racial y los prejuicios, logró abrirse camino hacia los cielos. Sin embargo, su prometedora carrera se vio truncada debido a un misterioso accidente aéreo, lo que provocó especulaciones y controversias que perduraron durante décadas. Las intrigantes historias de Anastasia Romanov, la hija menor del último zar ruso, Nicolás II, que sobrevivió a la masacre de su familia en 1918 han fascinado al mundo. Las afirmaciones hechas por varias mujeres de que eran Anastasia, y años de investigaciones forenses culminaron en el resultado más ambiguo, acuñado como no probado se suman al misterio perdurable. Matajari, la bailarina exótica y supuesta espía alemana, llevó una vida de fama, glamour y controversia. Detenida por los franceses y acusada de doble agente, fue condenada a muerte y ejecutada. A pesar de su ejecución, las pruebas contra su espionaje siguen siendo escasas, lo que la convierte en una de las figuras más debatidas e intrigantes de principios del siglo XX. La misteriosa peste danzante o epidemia de danza que afectó a un pequeño pueblo francés en el año 1518, sigue siendo una de las ocurrencias más extrañas en la historia médica y sociológica. Cientos de personas bailaron sin descanso durante días, algunas incluso colapsaron por agotamiento e insolación. Lo que causó este extraño brote, y por qué terminó repentinamente después de varias semanas sigue siendo objeto de muchas teorías y mucha especulación. Michael Rockefeller, hijo del entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller, desapareció durante una expedición en la región de Asmat en Nueva Guinea en 1961. Si bien algunas teorías sugieren un ahogamiento accidental, o una muerte debido a la hostilidad nativa, otras proponen que podría haber comenzado intencionalmente una nueva vida entre el pueblo Asmat. Los innegables misterios y ambigüedades que rodean su destino siguen desconcertando al mundo. El trampero loco de Rat River fue noticia en Canadá en la década de 1930 con un esfuerzo atrevido, y sostenido para escapar de la Real Policía Montada de Canadá, guiándolos en una persecución a través de una naturaleza dura y remota. A pesar de la intensa persecución, la verdadera identidad y motivos del mad trapper seguían siendo desconocidos, y su muerte durante la persecución dejó su historia envuelta en misterio y especulación. Haciendo eco de la historia, los cuentos de estas figuras nos brindan perspicacia, entretenimiento y una buena cantidad de confusiones. La búsqueda constante de respuestas, alimentada por la curiosidad humana y la evidencia ambigua, mantiene vivas estas historias, invitándonos continuamente a revisar, reevaluar y replantear nuestra comprensión. A través de las arenas del tiempo y las capas de especulación, las enigmáticas historias de estas figuras nos intrigarán para siempre, animándonos a lo largo de la búsqueda de verdades y memorias esquivas del pasado. Para seguir viendo más vídeos como este no dudes en darle a suscribir. Muchas gracias.